Sigamos, están agotadas las entradas para este partido que va a tener la selección ecuatoriana de fútbol frente a la de Paraguay. Vamos a hacer un contacto a esta hora con Santiago Villazañay, está en los exteriores del Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito. Para conocer, Santiago, realmente cuáles son las expectativas y la situación previo al partido. Buenas tardes, Santiago. Compañeros, amigos, televidentes, muy buenas tardes. Estamos desde los exteriores del Estadio Olímpico Atahualpa, hasta donde ha llegado una gran cantidad de aficionados buscando hacerse con un boleto para mañana poder estar en los graderíos del Coloso del Batán, apoyando a la selección ecuatoriana que enfrentará desde las 16 horas a su similar de la selección del Paraguay por una fecha más de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Brasil 2014. Sobre cómo se han dado la venta de las últimas entradas que todavía quedan para el cotejo y cuáles son las expectativas de los aficionados, les tenemos una nota. Veamos. Como es característica previo a un partido de Ecuador en eliminatorias, las personas se abalanzan hasta las boleterías de la Atahualpa para conseguir una de las últimas localidades que les permita alentar a su equipo. ¿Gana la selección mañana? Por supuesto, 2-0. Claro que ganamos. ¿Cuál es su problema? 2-0. Lo importante es estar adentro y mañana vamos enrumbados. Cuando faltan horas para el partido ante Paraguay, el papel está casi totalmente agotado. De las 1.800 entradas que salieron a la venta, este lunes desde las 9 de la mañana. Nosotros ya terminamos la general tanto y la tribuna. Está medio difícil, pero conseguí. ¿Cuánto le tuvo que esperar? Como dos horas y media. ¿Consiguieron las entradas? Sí, las conseguimos, las conseguimos. Venimos de Guayaquil a comprarlas. Somos de Guayaquil. Tiene que valer la pena y nos vamos al Mundial, me voy a Brasil, o sea, todo esto vale la pena. Por otro lado, los negociantes sacan provecho de la concurrencia de aficionados que hacen cola y los que ya consiguieron boleto para venderles una gorra o una camiseta. Y en ese espacio también aparecen los revendedores que están dejando en 30 dólares una general que normalmente cuesta 20 y en 80 una tribuna que en boletería estaba en 40. La reventa tiene entradas, como yo lo digo, tiene entradas porque esto es libre, la comercialización. En boletos solo quedan 400 preferencias y quienes compraron abonos a AFNA retiran sus tickets en la boletería sur del estadio. Y los que compraron a la Federación Ecuatoriana de Fútbol reclaman sus entradas al interior del estadio. Mañana los 33.000 asientos o puestos que están marcados estarán ocupados. Así es compañeros, según lo dicho por las autoridades, el Estadio Olímpico Atahualpa mañana luciría completamente lleno para alentar a una selección tricolor que, más allá del resultado que obtenga en su partido o los que se puedan presentar en los otros tres cotejos de la fecha, se mantendrá en zona de clasificación. Al momento tiene 17 puntos más 3 de gol diferencia. Con este informe compañeros, nos despedimos. Ustedes continúan en Estudios. Buenas tardes.